¿Te gusta la poesía? Un poco. ¿Tienes buenos libros? Me los regaló un amigo. Es poeta. A veces él viene aquí y él mismo me los lee. ¡Qué maravilla! ¿Me puedo suentar aquí? Sí, claro. ¿Y quién es ese poeta? Max. Max Ferrara. ¿Lo ubicas? Claro. Es un poeta conocido, ¿no? ¿Es tu amigo? Es mi profesor de literatura. Ah, ¿estudias literatura? No, ya quisiera. Entonces, ¿qué haces ahí parada? Siéntate acá. Bueno, un día la compañía de amiga Zulema a la universidad y me metí a su clase de literatura. Me encantó. Y le pregunté a Max si podía asistir como alumna libre. Y bueno, desde ahí empecé a ir seguido. Y nos hicimos amigos. ¿Es buen profesor? Es un genio. Sabe muchas cosas y las explica tan bien. ¿Te brillan los ojos cuando hablas de él? No, es mi amigo nomás. ¿Seguro? No seas tímida. ¿Qué hay de malo si te gusta un hombre mayor? Yo no te voy a juzgar. No, en serio. Somos amigos. Dicen que la monotonía... Pero él viene aquí. Te lee poemas. Acaba con todo. Ya pues. Bueno, la cosa es que... Me miró... Dos besos. Y yo vi que me iba a besar. Me asusté. Inventé cualquier cosa para escaparme. Que me iba al baño. No sé. Cuando regresé... Él ya no estaba. Nunca hablamos del tema. Pobre. ¿Qué estás esperando? Entra en flixlatino.com y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!